Bale, bale, bale. Estoy luchado, estoy luchado. Bienvenida. Balee contacto con mi. Calle. Rimstone se ha desconectado. Hostia, me va a reventar como me atlavies el... 1, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1 en el enero. Y es un enemigo separe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que aprovecharle, hay que aprovecharle. Eso es verdad antes de que vuelva Hostia, ¿está Brimstone? ¿No se sentirá como destrozado por el culo? Brimstone, ¿no sentirás el culo como apretado, yo que sé, o todo mojado por tu culo? Malple, guys Tú cuando vas por un camino y ves el mismo árbol, eso significa que estás perdido Entonces es como la ex, es lo que me dijo mi abuelo, ese es muy sabio mi abuelo Pero me lo dijo en chino, me dijo chanchin chon 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 Más o menos lo entendí Oh, me lo siento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Hooka? ¿Hooka? ¡Hooka, Hooka! ¡Oh, Dios mío! Voy a empezar yo primero, si nadie quiere empezar Tapson, aquí ¿Cómo puedo ir con esto? 1 speed 1 speed 148 le he adaptado ¡148! ¡Hooka! Me gusta ¿Puedes mirarme? 1 speed 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 No sé por qué he soltado esto, la verdad 1 play guys ¡La acabo de hacer! ¡Me acabo de hacer 4 kills! Mira, el enemigo está ahí Estaría guapísimo ver matar a una persona así Y que me llaman esa hacker otra vez ¿Under? ¿Maybe? ¿En el smoke? ¡Hostia! ¡Ojo! Creo que está en elbo, eh ¡Oh! ¡Oh, shit! ¡Que estaba viendo mis ojos! Estaba... Hay un momento por mi vida He dicho ¿Qué está pasando? ¡Me he quedado callado! ¿Qué he visto? Aquí La mejor pelea de anime que he visto En toda mi fucking vida de life No he visto esta pelea de anime en mi vida No he visto esta pelea de anime en mi vida No he visto esta pelea de anime en mi vida No he visto esta pelea de anime en mi vida ¡Pushii! 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 ¡Cógeme la mano! Cómo es posible morir por... Por... Por lo de las habilidades de Rich Es impresionante Por... Por lo de las habilidades de mi vida Por una posición de mi vida Por una posición de mi vida Aquí está... Y no es una posición de mi vida Ooooow, yeah ¡Nooooooooooow! No, no, las has no help Hace help Hace help Hace help Hace que hablo Me voy a comer una buena verga aquí. Me voy a comer una buena verga. No, tío. Le quería reventar. Entiende, entiende. Sí, sí, sí. Un lado, un lado. Bien. Un es short, short, short. Un es short. No, no. Me voy a defender. Me voy a defender. Lo siento. Me voy a defender. Me voy a defender. Me voy a defender. Me voy a defender. Lo que pasa es que en Bin es igual a Sadgar. A escopeta. Siempre viene con escopeta. Te salta la race. Luego se te meten lámparas. Y no puedes ni dar nada. Porque eres contra un arma así. Con una escopeta de cerca. ¿Quién gana? Pues una escopeta de cerca, la madre. ¿Por qué está ahí? Está brillando el arma, en serio. Tío. Toma. Flickazo. I'm gonna defuse, I'm gonna defuse. Cover me. Nice. Shotgun. Maybe shotgun. Shotgun. Dios, puto asco da, tío. La maldita, esta maldita cocina. No me meto ahí ni de coña. Me meto un pene por la boca, pero... A shot, a shot, a shot. Dos, dos, dos. Dos lamps. Dos lamps y uno shot. Just save, save, save. Solo queda un jugador. Enti. Enti, chicos. I'm sorry. Blani blind blind blind. Blani blind blind blind. Nice. Nice, chet. Yeah, ball, yeah, ball. City, city. No, no, no! No, no, no! It's... Not a shot, not a shot. Defuse, defuse, ha. I'm sorry, I'm so sorry, I'm so sorry. No puede ser, lo debería haber defusoado. Pensaba que no estaba de regalar... Debería haber defusado Debería haber seguido Y lo podría haber matado Cerramonta tienes que sacar 25 kills 5 bajas, ¿eh? Me falta 5 bajas para las 25 Tampoco lo he hecho tan mal Está brillando el cuchillo Más de lo que normalmente está brillando Concha la madre ¿Qué? Que da flique ¡Ah! ¿Qué coño acabo de ver? ¡Welple! ¡What the fuck! ¡Hey! ¡No hay problema! ¡Nice! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡22! ¡Tles bajas más, chicos! ¡Tles bajas más! ¡Tles, tío! ¡Tles! Y he completo el reto De 25 kills Que llevo desde 1899 El reto es Hacer 25 kills Para conseguir ver la animación Del cuchillo El cuchillo Nunca lo hemos visto En su mayor esplendor En su mayor esplendor Nunca lo hemos visto Ese no es el objetivo Tipo Si terminamos con 25 kills Sin poder ver La skin de De la skin Del cuchillito Su máximo esplendor No vale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Men es 18 Dres Men es 18 No 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 Buena Vamos Está brillando Está brillando el cuchillito 23 kills Tío Una 6 Joder Me pensaba hacerme kills Con un chamber O con otro personaje Que sea más fácil Entre comillas Hacerse kills Pero con una 6 No me lo esperaba Ni de coña Ni de coña Tío Me stunea Qué perraco Chuloso ¡Me he hecho 25 kills! ¡No puede ser! ¡Me he hecho 25 kills! ¡Y no he podido ver la animación! O sea Me he hecho 25 kills Me he hecho 25 kills Y no he visto No he podido ver la animación Tenías que haberlo matado Y no me he hecho la pipi ¡Chinga la madre! Todo mal Todo mal ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!